¡Suscríbete! 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 La banda se formó aproximadamente a mediados del 2010, llevó a dos años. La banda es un proyecto de un metal clásico como lo teníamos comentando. Hemos venido un buen reconocimiento en la ciudad por ese que nos ha apreciado. Se han usado dos temas en la ciudad y nos han aprobado en el concierto. Por el momento hemos grabado dos temas. Prevención y No soy hombre muerto. No soy hombre muerto ya está en la parte de la huerta de la banda. Esto le doy el texto para ustedes. Esto es una de las cosas que pueden encontrar la información de la banda y el tema. Lesnes viene de un término que a los psicólogos, como a la fuerza externa, que tienen los seres humanos de sobrellear calamidades que pasan la vida. Y no se hacen activar por las fuerzas hermanas, sino sacar la fuerza externa y seguir adelante y generar esas calamidades que necesitan. La parte de la lírica, más que todo, está compuesta por la parte humana, por la parte personal. Cosas buenas, por las personas malas, y también la parte social, les da un poquito de influencia ahí, como combinada con la parte personal. 지금. Sí. Puedes caer, al primer proceso Sentirme bien, es parte de mi esfuerzo Guardar la fe, no es tanto un proyecto No hay en mi piel, no soy hombre muerto Guardar la fe, no es tanto un proyecto